La Secretaría de Educación de Santander abre cupos a estudiantes nuevos. Desde el 1º hasta el 25 de septiembre se dio inicio el proceso de inscripción a cupos escolares en las diferentes instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados en educación de Santander para la vigencia 2021. Este proceso de inscripción va desde el grado 0 hasta el grado 11 para estudiantes que inician su proceso educativo en los colegios oficiales y que vienen de otros departamentos. Para ampliarnos un poco más este tema, dialogamos con María Eugenia Triana, Secretaria de Educación de Santander, quien nos comentó un poco más de cómo será este proceso. Desde la Secretaría de Educación Departamental quiero informar a toda la comunidad educativa que a partir del 1º de septiembre y hasta el próximo 25 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para nuevos cupos de estudiantes que vayan a cursar el año lectivo 2021 en todos los establecimientos educativos de los 82 municipios no certificados del Departamento de Santander. Este proceso de inscripción se surtirá desde el grado 0 hasta el grado 11 y es solo para estudiantes nuevos que inician su proceso educativo en las instituciones oficiales y para estudiantes que vienen de otros departamentos. Invito a todos los padres de familia o acudientes para que se acerquen a la institución educativa oficial más cercana en su municipio y conozcan la oferta de cupos que cada una de ellas ha proyectado para el año 2021. Asimismo quiero recalcar a las familias la importancia que los niños y niñas que tengan 5 años ingresen al grado de transición para su preparación a la etapa escolar y así lograremos ese compromiso que todos tenemos con el desarrollo de la primera infancia. Tengan en cuenta que esta solicitud de cupos nuevos es totalmente gratuita, no se requiere de intermediarios, únicamente debe seguir las indicaciones de la institución educativa y llevar a cabo el proceso de inscripción. Esperamos que ningún niño, niña, adolescente o joven del Departamento de Santander se quede sin ingresar al sistema educativo. ¡Gracias! ¡Gracias!